Esta semana un representante de Rotary Club Internacional visitó nuestra comuna con el objetivo de conocer el proyecto de la clínica de diálisis del Club Rotario de Yungay. Miguel Borja, gobernador del Distrito 4170 de México, se mostró impresionado por el proyecto de Rotary Club de Yungay, destacando la importancia social que tendrá la operación del centro de diálisis en la zona. También indicó que se podrían buscar instancias de apoyos con la Fundación de Rotary Club Internacional. Bueno, es tradición entre los rotarios visitar los clubes y conocer las obras y proyectos que están realizando. Y bueno, pues hoy con motivo de la conferencia del Distrito 4355, le pedí a los organizadores que pudiera tener acceso directo a clubes que estén haciendo obras con impacto social. Y por eso hoy estamos aquí en el Club Rotario de Yungay, en donde están haciendo un proyecto de la mayor envergadura que puede existir en Rotary, que es el tema de la salud, a través de esta clínica de diálisis. Por eso estamos aquí. Bueno, usted se ha visto bastante impactado por el progreso y el alcance que pueda tener este proyecto, ¿no? Sí, porque yo creo que no hay el bien más importante en el mundo que es la salud y la vida de una persona. Y al encontrar personas con enfermedades renales, en donde pueden tener problemas para hacerse la diálisis y hay que ir a regiones diferentes de las que son sus localidades, esta clínica de diálisis aquí en Yungay es la oportunidad de darle salud a personas que lo necesitan y que no tengan que trasladarse a otras regiones a hacerse esta parte de la hemodiálisis, que es parte fundamental para seguir viviendo. ¿De qué manera Rotary Internacional estaría apuchando este proyecto? Bueno, Rotary finalmente es la organización que permite que haya clubes rotarios en todas las localidades del mundo. Rotary representa la oportunidad de estar presente hoy en casi 200 países. Y en cada país, como el caso que hoy nos ocupa aquí en Chile, que tenemos tres distintas jurisdicciones o tres distritos, cada uno de los clubes hace precisamente actividades en seis áreas de interés, que es educación, salud, ecología, medio ambiente, agua y promovemos la paz. Entonces, este club aquí en la región está haciendo historia en casi sus 60 años al crear esta clínica de diálisis que va a ayudar a la población. ¿Y ustedes, como Rotary Internacional, de qué manera podrían ustedes apoyar en recursos, en gestión, de qué manera? Bueno, nosotros tenemos un brazo ejecutor que se llama la Fundación Rotaria. La Fundación Rotaria es el fideicomiso más importante y representativo que tenemos como organización mundial. La Fundación Rotaria acaba de cumplir 100 años, precisamente el año 2016-2017, y se dedica precisamente a hacer sinergias, clubes rotarios de un país con clubes rotarios de otro país, para que a través de esos clubes hagan proyectos internacionales. Yo veo con muy buenos ojos la posibilidad de que este club pueda aliarse con otro club del extranjero para hacer una alianza y permitan que la Fundación Rotaria aporte recursos para seguir trabajando en este proyecto de la clínica de diálisis. Por su parte, Freddy Blanc, presidente de la Corporación del Centro de Diálisis de Yungay, valoró la visita al representante de la presidencia de Rotaria Internacional para que conociera el proyecto que surge de la iniciativa del Club Rotario de Yungay, porque la visita podría tener un impacto positivo en la posibilidad de conseguir apoyos de tipo internacional para el funcionamiento del centro de diálisis. Lo personal, queridos amigos, gratamente sorprendido, porque no esperábamos en realidad que pudiéramos tener tan ilustre visita en nuestra ciudad. Es poco frecuente, Mike, que es el representante del presidente Rotaria Internacional, se encuentra en Chile justamente en una visita para una conferencia distrital que se va a efectuar en la ciudad de Concepción este fin de semana. Y, enterado ya del proyecto que se está desarrollando acá, tuvo la inquietud de visitarnos y nosotros muy agradecidos por ello. Así es que es un grato placer. Esperamos tener muy buenas noticias a través de algunas gestiones, algunas cosas de apoyo en nuestra gestión, que nos permitirá probablemente apurar aún más todo lo que implica, en tiempos al menos, el tener nuestra clínica, nuestro centro de diálisis en condiciones en un tiempo inferior a lo estimado. Y, bueno, él se vio bastante impresionado por el logro que usted ha obtenido, a pesar de ser un club pequeño, de una localidad apartada. Sí. Resulta curioso justamente para las personas, digamos, que integran las altas cúbulas de Rotary, que clubes como el nuestro se encuentren desarrollando proyectos tan potentes como este. Y, evidentemente, queridos amigos, nosotros nos sentimos en condiciones, tuvimos el valor de atrevernos a desarrollar un proyecto como este, gracias a que confiamos en la comunidad y confiamos en los socios rotarios, con todas sus competencias, para poder llevarlo a cabo como corresponde. Este proyecto, yo se los comenté en una oportunidad, está en conocimiento de los clubes rotarios a nivel internacional, por las características que tiene y ese valor que han demostrado los rotarios y un gallino, un grupo de amigos de la comunidad, con vuestro respaldo, ha implicado esto, que ya salimos nosotros en noticias en otras partes del mundo. Somos realmente un buen club en una ciudad que internacionalmente no tiene una mayor figuración, pero gracias a estas cosas nos encontramos ya en otro pie, estamos llegando a todo el planeta. Un paso más de Rotary Club de Yungay, que gracias a la relevancia del proyecto del Centro de Diálisis, ha concitado el interés de Rotary Internacional de conocer una obra cuyo objetivo es el bienestar social. Un paso más de Rotary Club de Yungay, que gracias a la relevancia del proyecto del Centro de Diálisis,